Subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza, hicieron los filisteos, subieron los filisteos, vinieron, subieron y David lo oyó. Padre, gracias por este precioso verso de tu palabra, unge mi boca, mi garganta y mis labios, venga palabra del cielo de sabiduría, palabra de gracia Dios mío, palabra que convierte el corazón, sana al enfermo, liberta al encadenado, salva al perdido. Padre, predicaré su palabra, no hablaré nada de lo mío, hablaré de su palabra y en su palabra hay poder y autoridad y esa palabra la proclamo en esta hora a través de Jesucristo nuestro Salvador, amén y amén. La gloria es para Dios, gloria a Dios, déle gloria, honra y alabanza. Tome su asiento, no se calle, acompañe usted con gloria a Dios, con aleluya, mi alma te alaba, eso hermosea el culto, la palabra no porque la palabra es hermosa, a la palabra no hay que ponerle nada, ni un adorno, la palabra por sí misma es hermosa, y es más dulce que la miel. Ahora es cuando usted tiene que alabar a Dios, al oír la palabra, ahora es cuando usted tiene que glorificar a Dios cuando escuche la palabra, Jesús hablaba la palabra y el pueblo se maravillaba, porque había algo especial en la palabra, la alabanza no hace saltar de la silla, no hace levantar nuestras manos, pero la palabra produce algo en el corazón del hombre. Iba a los dos caminos de Maus, y cuando llegan, se miran después de haber hablado con aquel hombre extraño, y le dice, oye, no sentías algo, no, no, no te pasaba algo dentro de tu corazón. Cuando este forastero nos hablaba, cuando él habla, cuando él habla, algo pasa en el corazón del hombre. Saúl muere, y Dios le dice, ahora a David, ahora es tu tiempo David, es como cuando muere Moisés, muere Moisés y viene el tiempo de Josué. Dios, mi siervo Moisés ha muerto, ahora, tú, levántate, ahora, cuando, cuando ya había muerto Moisés, Dios siempre prepara un hombre, y Dios siempre prepara una mujer. Pastor, y si usted se muere, ya está ahí, el sucesor. Y si usted se muere, la hermana que canta, ya está ahí, cantando entre medio de la sucesora. No somos los únicos, Dios se provee de otro, Dios levantará otro, Dios preparará a otro, y ese otro es usted. Ese otro es usted. Dígale, eme aquí, envía a mi hermano, eso es más fácil, porque decimos, eme aquí, envíame a mí, y cuando Dios te manda, pero es que, ¿cómo lo hago? Y el colegio de los niños, y la casa, y el arriendo, el tan lejos, y mi familia, entonces nunca digas, eme aquí, envíame a mí. Muere, Saúl, Dios ya tenía preparado a su siervo, Dios lo tenía listo, porque así es Dios, Dios no improvisa, como nosotros. Dios es un Dios perfecto, un Dios que tiene planes, propósitos, proyectos, y él comienza una obra, y él la termina. No la deja en él. Pero el problema es cuando Dios quiere levantarte y te dice, sube. David subió, ¿sabe por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que subir a buscar la gloria de Dios. La bendición está más allá, como dijo el mismo salmista, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo venía para acá, 14 horas, y no vi ningún monte. Así que David no estaba aquí en Argentina ese día. Alzaré mis ojos hacia los montes, dijo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, no, mi socorro no viene de ahí, mi socorro viene de más allá. Mi socorro viene de Jehová. ¿Sabía de dónde venía su socorro? Si hay un hombre que confiaba en Dios, era David, porque David sabía de dónde venía su socorro. ¿Ves que David tenía problemas? Ahí lo vemos humillado, llorando, buscando del Dios del cielo. Y lo más lindo que hay venía la respuesta de Dios, porque Dios nunca lo dejó y nunca lo desamparó. ¡Qué fiel es Dios! Y aunque vosotros me seáis infieles, yo permanezco fiel, dice el verdadero. Mira qué lindo Dios. ¿Alguna vez usted o yo le hemos sido infiel a Dios? Sí, muchas veces. Hemos sido infiel con el tiempo. Hemos sido infiel con la alabanza. Hemos sido infiel con darle todo lo mejor para Él. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por Rey, sobre Rey, subieron los filisteos. Porque ¿a dónde estaba David? Arriba. Sí. La bendición está arriba, amigo mío. Pero para llegar arriba hay que bajar. Tú tienes que humillarte. La subida hacia arriba está hacia abajo. Está en tu humillación. Está en tu búsqueda. Está en tu golpear. Ahí está cuando Dios te levanta, cuando Dios te exalta. Por eso espera el tiempo de Dios. Él te va a exaltar. Él te va a levantar. Él te va a poner en alto. Él te va a poner en honra. No andes buscando el aplauso. No andes buscando que te honres. No saques pecho. Quédate ahí. Dios tiene tu tiempo. Dios sabe cuándo te va a honrar. Pero sabe que Dios honra a los que le honren. Los filipios dijeron, David está allá arriba. Vamos a buscarlo. Pero lo iban a conversar con él. Querían eliminarlo. Querían deshacerse de él. ¿Sabe que hay algo que el diablo tiene en este tiempo? Es callar tu boca. Hace poco tiempo nosotros abrimos un anexo en Los Lagos. Me acordaba mientras escuchaba al pastor Alfredo. Abrimos un local en Los Lagos. Es el sur de Chile. 800 kilómetros de distancia de Santiago a Los Lagos. Hicimos una actividad. Invitamos a un pastor. Y el pastor en su oportunidad dijo. Qué bueno. Llegaron refuerzos. Encontrar un pastor de esos. Hay que cuidarlo. Porque uno. Ya hay como 30. Pero los otros 30 se juntaron en la sinagoga. Llamaron al celebrín judío. Y capaz que me están escuchando. Y dijeron. Llegó un chico y es peligroso. Llegó a nuestra tierra. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Se juntaron los filisteos. Pero les da verdad que a mí es que me puso allá arriba. No se llama pastor. No se llama ministerio. No se llama corporación. Se llama Jehová. Dios. De los ejércitos. Yo le dije a los hermanos. Escuchen. Vamos a hacer una campaña el próximo sábado. Hermano. Y yo dije. Unos tres vehículos que vayamos. ¿Sabe hermano? Tuvimos que arrendar un bus. Un colectivo. Hermano. Fue maravilloso. Llegamos con platillo, bombo y caja. Fue hasta el más fome de la iglesia. Hasta el más desabrido. Hasta el más amargado. Igual fue. Lo llevamos igual. Por último para que haga número. Y allá llegamos. Porque Dios te da. Pastor escúchame. Dios te da un bote. Te da los remos. Y te da la red. Vaya. Ves que los suyos. Haga la labor. Predique afuera. Predique. 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 No. Es que aquí está muy predicado todo este sector. Eso fue lo que le dijo Pedro. No. Hemos estado toda la noche pescando. Aquí ya no. Sacaron todos los pescaídos. Jesús le dijo. Se nota que ustedes no me conocen. Se nota que ustedes no me conocen. Y no me sirven a mí. Vóganla adentro. Pero es que hemos estado toda la noche. Anda a predicar allá. Anda al polio deportivo. Y esa es la red de la derecha. Porque usted no está trabajando por un ministerio. Usted no está trabajando por un pastor. Usted está trabajando para el dueño de nuestras almas. Así que yo creo que el pobre pastor que dijo. Qué bueno llegar a un refuerzo. Y eso es lo que le llevó a ser los hombres de Dios. Vean que el otro dijeron. Señor. Eso están sanando. Están haciendo milagros. Están. Quieres que vayamos. Oremos y caiga fuego. El cielo los consuma. Jesús lo me dijo. Venga para acá. Mira. Si no son contra nosotros. Son contra nosotros. ¿Qué tenían en la cabeza? Deja a los que prediquen. Deja a los que trabajen. Deja a los que conquisten. Deja a los que sigan amando. Y llevando almas para el cielo. Los filisteos dijeron. Oye David está allá arriba. Vamos Carlos. Se equivocaron. Cuando uno está allá arriba. Cuando uno está conectado con papá. Hay una gran diferencia. Tú no estás solo. Yo me subo aquí. Y saco mi garganta mala. La iglesia sabe. Hermano. He estado dos semanas. Muy mal. Pero yo no estoy solo. Si estoy aquí no son mis fuerzas. Es su misericordia la que nos mantiene en pies. Es su misericordia la que nos sostiene iglesia. Si hay un enfermo en esta tarde. Alaba a Dios con más fuerza. Porque si Dios quiere llevarte a mí. Que bendición más grande. Sería que desde un púlpito Dios me llevara. Que desde una silla alabando a Dios. Dios te llamara. Desde un culto. Es que un día viernes. Dios no llega los viernes. Dios viene el domingo. Pasé por una iglesia en Santiago. Y decía. Yo hace un día jueves. Por afuera. Y un cartel grande. Decía. Miércoles de milagro. Yo dije. ¿Cómo está hoy día? Jueves. Ah. Voy a decir que traiga hasta la próxima semana. ¿Cuándo es el día de milagro? ¿Cuándo es el día de tu milagro? ¿Cuándo es el día de tu respuesta? ¿Cuándo es el día de tu respuesta? ¿Cuándo es la oración que moraño llevas? Yo estaba cantando. Le decía. Señor. Hoy día tú puedes abrir mi garganta. Hoy día puedes limpiar mis pulmones. Hoy día puedes hacer eso lindo. Hoy es el día. Hoy es el día. Mañana no nos pertenece iglesia. ¿Estáis esperando una hora médica? Espera en Jehová. David estaba allá arriba. Él no andaba preocupado de las cosas de la tierra. Hermano. Pastor. Sirve. No andes preocupado de las cosas de aquí. Preocúpate de allá. Poned mirada en las cosas de arriba. Lo demás. Déjaselo a papá. Él sabe cómo hacerlo. David ya estaba arriba. Contente y gozoso. Y vienen los filisteos. ¿Cuántos están aquí? ¡Eleluya! No creo que te vas a ir para el baño ahora para pasearte. O sea, comercial. Porque hay algunos que cuando viene la palabra, les da sed, hambre. Pero mal que aquí no hay casino donde estén vendiendo. Estuve predicando en una iglesia, hermano, donde subió el predicador. Y todo el coro se fue a comer completo. Panchito. Oye, terminó el predicador. ¡Tambia! Nos toca la actuación. Ustedes no son actores. Ustedes no son artistas. Ustedes son hombres y mujeres apartados por la balanza. Sigamos. Estoy empezando. Yo soy como los viejos, esos viejos autos. No sé si alguien lo conoció. Los que tienen cara a lo mejor se acuerdan. Gracias. No tenés que... Fíjate que David estaba allá. Los filisteos dijeron, vamos. Le vamos a hacer la guerra. Lo vamos a atacar. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Oyó David. Que venían los filisteos. ¿Y qué dijo David? Oye, vamos a la pelea. Vienen contra nosotros. Y los filisteos no son pocos. Vamos a pelear. No. David fue a la rodilla. David fue a su pieza. Fue a su rincón. Fue a los pies de su cama. No sé dónde va usted cuando te dicen, mira el problema que viene allí. Mira el problema que te viene encima. No vayas a pelear con ese problema. Ándate a la rodilla. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos. Los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió, porque si hay alguien que tiene oído y oye, ese es Dios. Si hay alguien que tiene boca y habla, ese es Dios. Si hay alguien que dijo, oye, clama a mí y yo te responderé. Ese es el Dios del cielo. David dijo, iré yo. Y respondió Dios. ¿A cuánto le ha respondido Dios? Yo estoy aquí por la respuesta de Dios. A la oración de una familia. A la oración de un pueblo entero. Y respondió Dios. Ve. Porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Cuando Dios te responde, tú andas confiado. Cuando Dios te responda, tú andas confiado. Porque no te respondió cualquiera. No te dijo tu amigo. No te dijo el aval. No te dijo el banco. No te lo dijo el doctor. Te lo dijo el Dios del cielo. Espera lo que Dios te va a decir. Espera lo que Dios te va a decir. Dios tiene tres respuestas, amigo mío. Cuando usted le pregunte algo a Dios. Dios te puede decir, sí. Pero Dios te puede decir, no. O Dios te puede decir, espera. Pero ¿cuál es la respuesta que me gusta a mí? El sí. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Por qué no soy tan feo soy? Uno espera un fin. Pero Dios te dice, sí. Dios te dice, no. Dios te dice, espera. Pero tenemos que saber escuchar la voz de Dios. David oró. Y Dios le dijo, ve. Y ese ve. Le quiso decir, David. Yo estoy contigo. Tú andas tranquilo. Tú andas tranquilo. Yo estoy contigo. Yo estaré ahí. Y David fue confiado. Como que él no mandó a alguien con autoridad. Salió. Y Dios le da. La victoria. Porque cuando Dios te responde. Nunca dudes. A lo que Dios. Te dijo. Me pregunta. Mi pastor. Usted está enfermo estas dos semanas. Igual va a dejar. Yo le digo. No te acuerdas lo que. Cuando yo hablé con Dios. Y yo le pregunté a Dios. ¿Qué pasa conmigo? Llorando en una ducha. Llorando en una ducha. Y viene la voz de Dios. Porque yo sé que fue. ¿Y qué me dijo él? Tú me sirves. Yo te salgo. Entonces. ¿Yo dónde tengo que estar? Sirviéndole. Sirviéndole. Los hermanos me ven. Digo. Cuidado con verme con cara de pobrecito. ¿Cómo estás mi pastor? Mejor que tú. Hoy. ¿Cómo estás? Mírame la cara. Porque a algunos uno le ve la pura cara. Dice. Esta está terrible enfermo. Este no se goza. Este no alaba. Porque el corazón sano. Hermosea el rostro. Y se intenta así. Interesante el tema. Sigue. Expositor. Yo no soy un expositor. Soy un predicador de la palabra del Dios del cielo. De aquel que dice. Habla. Y no calles. Dile a este pueblo. Repítenle. Otra vez. Que si ellos claman a mí. Yo les voy a responder. Que ellos me consulten a mí. Usted no haga nada. Sin consultarle a Dios. Y ese es el tema de esta noche. No hagan nada. Sin consultarle a Dios. Nada. No te acuerdas de la orden que le da a Jesús. A los suyos. Suba. Suba. Espere. Pero salimos a brincar. Shh. No. Espere. Pero. Cantamos. Shh. Espere. Nos mandó a esperar. Y ahí estaban esperando. Como ustedes. ¡Pausa a Dios! Oiga. Lo voy a con... Aclaro esto. Porque hay algunos que confunden esto. Con el soplioso que ahora... ¡Pum! ¡Presilve! El puro tufo. De Maya Trinita del Mar. Pero así. Vente con usted. Entró un viento recio. Y estaban todos sentados. ¡Oh, gloria a Dios! Como ustedes esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Eso son piedras? Eso, eso no... Eso quiere decir que no están escuchando. ¡El Dios no escuchará que ustedes! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Más de treinta... Y esos de pizarreños nos quebraron cuando comenzamos la iglesia. ¡Más de treinta... Y esos de pizarreños... ¡Estábamos alabando a Dios de Reyes! ¡Pah! ¡Cuidado hermano! ¡Pah! Y seguíamos cantando. Y los de verdad... ¡Haz una piedra! ¡Pah! Y ahora le decimos Buenas tardes vecinos ¿Cómo está pastor? Porque Los que no peden contra ti Después se te unen a ti Ganemos los puestos del testimonio No vayan a mandar a tu hermano que le den En alguna iglesia No Gáneselo para Cristo Sigamos David Dijo le vamos a preguntar a Dios A ver que vamos a hacer sobre este asunto Porque si hay algo lindo Es que le vamos a decir ¿Qué hacemos? Y él nos dirá ¿Qué hacer? Si Vayan Fueron confiados Y llegaron victoriosos ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Vaya confiado Todo lo que usted haga Hágalo confiando en el Señor Y el resultado que sea Si usted fue confiando en el Señor Eso le traerá paz Y contentamiento a su corazón No tristeza Y los filisteos volvieron a venir Estos son Estos son Terrible 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 ¿Cómo le dicen aquí? Revancheros Corfiados Vanos caramás y vuelven Oye ya hay un predicador Que nos echó Vamos 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 Y aquí Estos hicieron lo mismo Volvieron a venir Así que usted Esté atento No digan no pastor Yo llevo 30 años sirviéndole a Dios Ya no hay demonios contra mí Cuidado El que piense Estar firme Mire que lo que hay Cuidado Mire que Daniela siempre va a estar ahí Aló Siempre Daniela te va a mandar un whatsapp Estás solo hoy Y los filisteos volvieron a venir Y se extendieron en el valle de Refaín Y consultando David a Jehová ¿Qué hizo David? Vamos a preguntar a Dios Doblemos nuestras rodillas Oremos Y consultando David a Jehová Jehová le respondió No subas Si no Rodealos Escucha bien Y vendrás a ello Enfrente de las balsameras Escucha ahí Lo que voy a leer Y cuando oigas ruido Como marcha Por las copas de las balsameras Entonces Te moverás Porque Jehová Saldrá Delante de ti A herir el campamento De los filisteos Ayúdenme aquí Aquí necesito Harta bucha Fíjate que el enemigo Eso Ayúdenme El enemigo Cuando escuchaba Ruido Lucha Y veía la polvaera Decía Que tremendo Que ejército más grande viene Dios le dice a David No vayas Rodealos Rodealos Y ponte Delante de las balsameras Son unos arbustos Un arbusto De hoja Perene No Si perene Están siempre con hojas Siempre son arbustos De mucha hoja Y Dios le dijo Oye David Cuando tú Rodees El campamento De los filisteos Ponte delante de las balsameras Ponte Todo el ejército Pongalo delante de las balsameras Y escucha David Lo que te voy a decir Atento David Si David Están atentos Si Están escuchando Si ¿Cuántos están escuchando? Amén David Shhh David Están ahí Si estoy aquí señor Calladito Cuando escuches Las balsameras Cuando escuches Las balsameras Sonar Como una marcha No te dice nada Esto Como una marcha David Yo voy a ordenarle A los ejércitos Que tengo ahí arriba Y le voy a decir Al ejército Que tengo yo Que prepare Sus caballos Que prepare Sus arcos Y la Soja Que prepare Sus armas David David No hagas nada David Tranquilito Subo a pelear No Que Escuchamos Cuando tú Escuches Las balsameras Y empiezan a sonar Y empiezan a sonar Como una marcha En mi ejército El que vendrá En mi ejército El que irá galopando Desde los cielos Ellos llevarán Ahí las armas La herramienta Ellos llevarán ahí Ese ejército Lo voy a enviar Yo En los árboles En los árboles Cuando los árboles Por eso hermano Esta es una guerra espiritual Cuando empiezan a sonar Los árboles Y tú digas Miren como está El ejército De Jehová Pastor ¿Qué está hablando? Te voy a hablándote De la palabra De Jehová Señor Estamos rodeados Somos hombres muertos ¿Qué estáis diciendo? Estamos rodeados Jason Ven Señor ¿Los ves? Ven para acá Dobla tu rodilla Voy a orar por ti Padre Abre los ojos Para que este vea Que son más Los que están con nosotros Que los que están Contra de nosotros Dios es un Dios De lo imposible ¿Cómo pastor Dios? Dios manda a sus ángeles Lo dice Su palabra Mandó a su ángel Le dijo Oye Anda Anda A ver a Pedro Está en la cárcel Y sácalo de la cárcel Mandó a su ángel Mandó a su ángel Le dijo Ángel ven Anda Anda Donde Pablo Está en esa embarcación Anda a hablar con él Envió a su ángel Y en esta noche Le envía a su ángel Para decirte Él No Tranquil Esta no es tu guerra Los filisteos no vienen contra ti Los filisteos vienen contra mí Tú quédate aquí Gracias 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 por tu respuesta No hagas nada Sin consultarla ¿Cómo usted cree que estaba David? Si Doblaba sus rodillas Si clamaba a Dios Y Dios le respondía Uff Confiado Seguro Así es Aleluya 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 a Dios Aleluya a Dios Después David volvió A reunir a todo el pueblo A los escogidos de Israel Treinta mil Y se levantó David Y partió De Baala De Judá Con todo el pueblo Que tenía consigo Para hacer pasar de allí El arca de Dios Sobre la cual Era invocado El nombre de Jehová De los ejércitos Que mora Entre los querubines Estaba muy contento David Confiado Con las victorias Yo no sé cuántas victorias Le ha dado Dios Usted A mí Dios Me ha dado muchas victorias Y he salido feliz De esas victorias Pero aquí vemos a David Que reunió al pueblo Aleluya Fue Pero que se le olvidó Consultar a Jehová Fue Llamó él a la gente Llamó él a su pueblo A su ejército Y fue Pescó el arca Y le puso un carro nuevo Y volvió Contento Danzando Y feliz Porque Dios Siempre le daba La victoria Usa que venía Ahí al lado Extende su mano Para tomar el arca Y cae muerto David no entiende Lo que está pasando Cuando uno hace las cosas Sin consultarle a Dios Trae tremendos problemas De conmigo Trae tremendas consecuencias Escúchame No tan solo para mi hija Para mi esposa Para mis hijos Para la iglesia Para los que me rodean Usted no puede tomar decisiones A tontas y a locas Tiene usted que preguntarle a Dios Y sé que en esta noche Hay muchos que quieren tomar decisiones Conmigo habló Un matrimonio Un hermano me dijo Mi pastor Nosotros nos vamos a ir De la iglesia Amén Donde vayas Que Dios te bendiga Que Dios te respalde Que Dios te cuide Sea útil Y apoya al servidor Donde va a ir Yo voy a orar por usted Y donde nos veamos Nos abrazamos Así Porque ahora uno se va De una iglesia Y dice Es eso Al agradecer A piedrarlo Decía recién La verdad Mis ovejas Mi iglesia Mira Escucha No hay nada tuyo No hay nada mío Simple administradores Y un administrador Es un cuidador De los bienes Ajenos Pedro Apacienta No son tuyas Son mías Usted Me la apacienta Mientras pueda Mientras esté ahí Me la cuida Y me la apacienta Y yo le escribí Le dije Escuchen No tomen Una decisión Que pueda traer Una mala consecuencia Para usted O su familia Consultenle a Dios Mítase en busque Y le diga al Señor Que dices tú De esto De esta decisión El joven Tiene que Señor Esta niña Es para mí O esta niña Va a ser un problema Para mí Señor Ese joven Es para mí O ese joven Va a ser un problema Para mí Porque a lo mejor En la iglesia El hermano es bonito Usa corbata La hermana linda Usa falda Pero si no ama a Dios Tu matrimonio Irá al fracaso Por eso Por eso joven No te apures No si Esa es la que yo quiero Esa es la que yo quiero Pero hijo No habrá una De tu pueblo No es que Esa es la que yo quiero Entonces pregúntale a Dios Señor ¿Y tú quieres Ese hombre Esa mujer Para mí? Ahora los casados Ya no le pregunten A Dios eso Sinvergüenza Que dicen Señor ¿Habrá sido Mi mujer o no? A lo mejor Me adelanté A lo mejor Me apresuré A lo mejor Me vi yo volando abajo A lo mejor Me drogó A lo mejor Estaba curado No hay tiempo Estamos listos ¿Qué pasó con la iglesia? Pregúntele a Dios Amigo mío Hermanos Que dejan culto Votado Por hora extra Para comprarse un auto ¿Está mal? No está mal Que quieras comprar tu auto Está mal Que deje votado Un culto Por comprar tu auto Porque si Dios Te lo va a dar Te lo va a dar De donde sea Y como sea ¿Usted no le cree a Dios? Si le creo a Dios David Tuvo que llorar Porque esta vez No le consultó a Dios En el libro de crónicas David aprende Y le dijeron Los sacerdotes Los levitas Que estaban para Para el transporte ¿Cómo debía hacerlo? Dieron Oye David Si tú sabías Tú sabes La orden de Moisés ¿Cómo había que Transportar el arca? ¿Cómo se te olvidó? ¿Por qué le dijiste Señor Tengo un carro nuevo ¿Te parece que lo cambiemos? ¿O seguimos con la vieja modalidad De llevarlo a pulso? Mi pastor Yo creo que la hermana Debería echarse un poquito De pintura No mucho Un poquito ¿O seguimos con la vieja Escarapantruca? Oiga mi pastor Yo creo que la hermana Del coro de Viana A cortarse un poquito De la mano ¿O seguimos con la vieja Pentecostal? Oiga mi pastor Yo creo que Porque hay algunos Que quieren meter El carro nuevo Y la iglesia No se ha dado cuenta Que ya tienen las ruedas Tienen las tablas Y están hasta los huellas Listo Dios rebrande al diablo Pastor No permita Que entre el carro nuevo De la iglesia Consultale a Dios Primero Padre Te agrada esta alabanza Padre Te agrada esta forma Preguntale a Dios No se de quien veníamos Escuchando No se Ya se me olvidó Tengo la memoria Muy frágil ¿Por qué? No me acuerdo ¿Cómo me lo contaste Hermano? El que estaba Preguntándole a Dios Pero Dios No le respondió Veníamos en el auto ¿Te acuerdas? Tenía mala memoria Eso yo soy más joven Que yo Un hermano Un día Allá en el sur De Chile Su familia Tenía viñas Y hacían la ventimia ¿Usted conoce la ventimia? Donde se pisa la uva Y se saca el jugo de la vi Y después se mete en unas capas Y se deja pasar algunos días De principio dulcecita Y no hay problema Pero después de 10 días Un poquito Después de 15 días No la mires Después de 3 meses Ni la destapes Bueno Esta ya estaba reposada Y el hermano Le dijo a su familiar ¿Por qué no vienes A ayudarme En la temporada De la ventimia Para vender Las chichas Que ya tenemos preparadas El año pasado? Lo que sí Hay que darle A probar A los clientes Por supuesto Tú tienes que probarla también Porque yo soy el hermano Y no tomo No la hay Pero dijo Espera Y doloroso Lo diré Señor Tú me Yo no me voy a cuidar Pero tú me permitirías Aunque sea un medio litro Nada más Medio litro No hay otro Tú me das permiso Señor Gracias Gracias Sí Gracias Amén Un litro Ya Gracias Señor Amén No tomes Hay gente Hay gente Que le ora a Dios Y tiene su propia respuesta No se engañe usted mismo Porque Dios cuando te diga No Ese no Te va a producir Una pataleta Te va a producir Una rabieta Te va a producir Pero es que yo quería eso Pero ¿Y por qué Dios No me responde? ¿Y por qué Dios es malo? ¿Y por qué Dios? Espera la respuesta No hagas berrinche No pelees con Dios Pero Señor He esperado mucho tiempo La respuesta Sigue esperando Él tiene la respuesta En el momento Y en esta hora Dios te está respondiendo Señor ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Y Dios te está diciendo Espera No hagas nada Sin consultarla a Dios Nada Usted todo lo que quiera hacer Paso que quiera andar Pregúntale a Dios Y espera la respuesta de Dios David por no preguntar esta vez Algo que sí ya sabía Porque David sabía Cómo se transportaba el arca David sabía Quién tenía que hacerlo Nada de eso hizo Porque ahora ya Se sintió Confiado Seguro ¿Ve que yo soy predicador? No, yo ya no me preparo Ya no oro Ya no ayuno Ya no leo Porque la palabra Me la hace el memoria Y digo Vamos a predicar aquí Cuidado Pregúntale a Dios No te vas a encontrar Hablando Carnalidades No te vayas a encontrar Hablando de tu corazón Y eso mata a la oveja La oveja necesita pasto fresco Y agua fresca La iglesia necesita oír Palabra de Dios La oveja necesita ser Aleluya Apacentada Con buen pasto Y una buena agua Por eso en esta tarde Iglesia No llegues y actúes No llegues y hagas Espera la respuesta de Dios Pero nunca En preguntar a Dios Lo haré Señor Hay muchas cosas Que yo quisiera hacer Como bastón Pero tengo que preguntarle a Dios Si yo como bastón En Chile decimos Me arranco con los párrafos ¿No se dice acá también? Me disparo Con las propias ideas mías Puede ser muy peligroso Tenemos lindos jóvenes Lindas señoritas No arruinen El propósito de Dios Pregúntenle a Dios Pregúntenle a Dios Si se van a embarcar En ese proyecto Si se van a embarcar En ese desafío Si van a comprar esto Si van a hacer esto De que muchos dicen Mañana iré Mañana compraré Mañana venderé Pero a usted no le corresponde El día de mañana Pregúntale a Dios Y espera la respuesta De Dios No hagas nada Sin preguntarle A Dios ¿Tiene usted alguna pregunta Para Dios? Si usted tiene una pregunta Para Dios En esta noche Dile Señor Quiero preguntarte Y quiero que tú me respondas ¿Me responderás hoy día? ¿Me responderás mañana? Pero la respuesta que tú me des Enséñame A recibirme Y obedecerle Mejor que digas Yo lo quería Pero no lo quiso Mejor Dios tiene algo Ya preparado para ti Tus proyectos Tus proyectos laborales Tus proyectos matrimoniales Tus proyectos académicos Tus proyectos familiares Tus proyectos espirituales Pastor Mi proyecto Preguntemos a Dios Y dejemos lo que Él lo haga Póngase en el pie en la iglesia Vamos a orar Si se te ha olvidado De preguntarle a Dios Con respecto a esa decisión Hoy día Dios te dice Cuando me preguntaste Yo te respondí Pero ahora No lo hagas Conforme tú quieres hacerlo Pregúntame Pregúntame Si lo que quieres hacer Está bien Si la decisión Que vas a tomar Está bien Pregúntame Y yo te voy a responder Vamos a orar Nosotros Vamos a orar Y permítame orar Por usted Por esa pregunta Que le tienes a Dios Yo quiero orar Por tu vida Pasa Venga Paradito Para que alcance Usted a pasar Yo quiero orar Por tus proyectos Que tienes Y esto no hablamos De De Hermanos De estos proyectos Pídenle a Dios Que Dios te va a dar De prosperidad Hablamos de esos desafíos Y esas responsabilidades Que tenemos Como cristianos Yo le dije A tu familia Hermano Cuidado con la decisión Que vas a tomar Tome la decisión Correcta No voy a hacer Cosa que te Equivoques Cierre su Orado Y si hay alguien Que quiere preguntarle A Dios algo En esta noche Ven pasa Ven Rapidito Para que Redimamos el tiempo Y yo te ayude A orar por ti Presentarle Esa petición Presentarle A Dios Eso que te Congoja Eso que te Aflige Jóvenes Señorita Venga 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 No tenga temor Lo único que queremos Es Ayudarte Orar Dios te bendiga Queremos Orar por ti No luches Nunca Nunca luches Con la voz de Dios Tienes que Tuvar Una decisión Pregúntasela A Dios Primero Venga Pásame Venga 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 Los demás Cierren sus ojitos Cierren sus ojitos Por respeto Y extienda La mano Hacia acá Cierren sus ojos Y extienda Su mano Hacia acá Ayude a orar Por mis hermanos Por estos jóvenes Pastor La decisión Que tengo que tomar Es tan importante No la hagas A la ligera Dios no se equivoca Cuando vamos No tomes Ninguna decisión Sin consultarla a Dios Venga 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 Vamos a orar por usted Iglesia Ayudame Cierren sus ojos Extiende tus manos Hacia En esta noche Dios tiene una respuesta Para tu vida Hay decisiones Que te pueden marcar Tu vida Decisiones Que marcarán Tu vida Decisiones Que marcarán Tu futuro Tu vida espiritual Decisiones Importantes Que tienes que tomar Es que yo creí Es que yo pensé No Que quiere el Señor Que haga Lo hago No lo hago Espero No lo hago 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 Vamos a orar Por lo que pasó Acá delante Acompáñenme Levanta su mano El cielo Vamos a orar Vamos a orar Este momento Gloria El nombre del Señor Vamos a orar Para que el nombre Del Señor Sea glorificado Con poder Oh bendito Es el nombre Del Señor La gloria El que vive Reina para siempre Oramos 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 Amamos Aleluya Aleluya Gloria al Señor Todos orando Hermanos Orando Y las almas Que han pasado Aquí adelante Aleluya Gloria a Dios Ahí Dios Va a traer la respuesta A tu alma A tu corazón Aleluya Gloria a Dios Una respuesta clara Contundente Para que no deje Un paso en falso Aleluya Porque a David Le costó lágrimas Le costó Un quebrantamiento Profundo Aleluya Y quizás Hay gente aquí Que han tomado Decisiones ya Aleluya Que le ha traído Muerte Que le ha traído Destrucción Y hoy está lejos Estás atado Aleluya Estás cautivo Del pecado Pero en esta noche Cristo te trajo aquí Aleluya Porque la primer pregunta Que tienes que tener Si no tienes a Cristo Si no tienes al Salvador Es ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y en esta noche Hay una palabra Para ti Cree en el Señor Jesucristo Esa es la mejor Decisión Que puedes tomar Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Padre Mira Señor Las redes tendidas Del diablo Mira las trampas Satánicas En contra De los patrimonios En contra De los jóvenes En contra De la familia Padre Aún de los ministerios Aún de los siervos De Dios Mira los planes Del diablo Padre Las trampas Satánicas Señor Como aquel profeta Señor Que no consultó Que se quedó A comer Pa' Y a beber Agua Cuando tú Ya le habías Dicho Que se vaya Y cayó En la mentira Cayó En el engaño Cayó En el error Padre Mira el león Junto al camino Mira el señor Al devorador Esperando Aleluya Que tu pueblo Te da la espalda Que tu pueblo No consulte Que tu pueblo Aleluya Señor No se vuelva A ti Padre Pero en esta noche Mira este pueblo Padre Mira estas almas Padre Mira estas vidas En el nombre De Jesús De la salida No permitas Que nadie Se pierda No permitas Que nadie Toma Decisión Fuera De tu voluntad Padre Hágase Tu voluntad Confirma Tu palabra En los corazones Señor Y aquellos Que ven A los filisteos Que se han reunido En contra de ellos Mira los filisteos Padre Acampando En contra De los hogares Hogares Rodeados Por la droga Aleluya Hogares Rodeados Por el adulterio Hogares Rodeados Por la brujería Hogares Rodeados Por la hechicería Pero en esta hora En esta hora En el nombre De Jesús De la salida Comienza a reprender La fuerza De la tiniebla Padre Comienza a reprender A esos filisteos Comienza a traer Liberación En los hogares Liberación En los matrimonios Liberación En la familia Liberación En la casa Padre En el nombre De Jesús De la salida En el nombre De Jesús De la salida En la salida Esta noche De victoria Esta noche De victoria Victoria Para tu pueblo Victoria Para tu iglesia Victoria Para la salida Victoria Victoria Para los ministerios Ahora 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 Estiende tu mano De misericordia Aleluya Levante su mano Alciende Alame a Dios Mientras los siervos del Señor Siguen ministrando Alame a Dios Siento tu amor Que viene sobre mí Siento que una nube Desciende Siento tu amor Que viene sobre mí Siento que una nube Desciende Llévame a tu hogar Arriba Y que mi lámpara Estes siente Pre-encendida Quiero adorarte Bendecirte Señor Llévame a tu hogar Arriba Arriba Y que mi lámpara Estes siente Pre-encendida Quiero adorarte Bendecirte Bendecirte Señor Bendecirte 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 Y que mi lámpara Estes siente Bendecirte Bendecirte Señor Llévame a tu hogar Arriba y que mi lámpara esté sirve Encendida Quiero adorarte Ventecite Señor ¡Aleluya! ¡Ole para la gloria a Dios, Iglesia! ¡Y a su nombre! Con la ayuda del Señor, mañana hermanos Mañana sábado, tenemos la gran fiesta En la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña Habrán dos reuniones La primera reunión comenzará a las 16 horas 4 de la tarde, horario argentino Para los que están del otro lado Y también va a haber transmisión Con una reunión para las damas O sea, todos podremos estar Pero la reunión será enfocada Hacia las damas y dirigidas por las damas También, los caballeros también pueden estar Para recibir la palabra del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Amén hermanos! A eso va a ser a las 4 pm 4 de la tarde, horario argentino Lo que nos están también participando con nosotros En otros países Saque la cuenta allí Con relación al uso horario de cada lugar Y también tenemos el culto de apertura grande Del Congreso Misionero A las 19 horas 7 pm 7 de la tarde, horario argentino Estamos entonces allí En el Estadio Arena Un caos De la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña Aquí en la provincia del Chaco República Argentina Invitamos a todos los hermanos Los amigos A todos los que están Aleluya En la ciudad de Sáenz Peña Y ciudades, pueblos y aldeas Circunvecinas A que puedan acercarse A reunirse también Y regocijarse En esta fiesta del Señor Y todos los hermanos aquí Están todos cordialmente invitados ¡Amén hermanos! Así que Aleluya Estos son los anuncios Para el día de mañana Que es la actividad inmediata que tenemos Cerramos la reunión Y cerramos la transmisión Aleluya Con la bendición apostólica Diciendo todos juntos Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión en su Espíritu Santo Sea con cada uno de vosotros Desde ahora y para siempre ¡Amén! Y todo el pueblo dice Que el Señor les bendiga Cerramos la transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!